Videoblog 89 Haciendo Video Nuggets LinkedIn Pro Activo 1010 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast. Estamos viernes, por fin viernes, 16 de diciembre del 2022. Hoy, ya saben, los viernes hablamos ya no de ventas, de marketing, de negocios, sino del videoblog de Katia. Es decir, de las experiencias de su servidora Katia Man, quien hace este podcast, quien desarrolla o quien gestiona Desarrolla Pro y la nueva academia que se viene en el enero del 2023, específicamente el 26 de enero. Y bueno, dentro de esta semana, que es una locura, yo creo que más es locura porque debemos cotejar tanto las actividades como seres humanos, profesionales, personales primero, obviamente, y profesionales y empresariales de nuestros negocios. Y es complejo, ¿no? Porque, bueno, por un lado, de nuestro lado tenemos los hijos que están con las reuniones, que familiares, que el amigo secreto, que el regalo, que corre, que compre, que ir a dejarla en tal parte. Bueno, en fin, cosas probes que seguramente les pasará también a ustedes del otro lado, ¿no? Y siempre darles las gracias por estar ahí, por estar ahí al otro lado y compartir. Bueno, eso por un lado, en la parte un poco personal, ¿no? Y luego, en la parte de esta semana hemos trabajado video nuggets, es decir, videos cortos. ¿Qué es un video nugget? Me van a decir, ¿no? Es un video corto de gran impacto, ¿sí? De alto valor, es decir, das mucho valor, de manera muy condensada. Estos pueden durar entre 30 segundos hasta unos 3 minutos como máximo. También se utiliza como videos de venta como tal, ¿sí? Y pero ahora, en esta semana, nos hemos enfocado en los videos cortos de alto valor para generar conexión con tu audiencia, para demostrar, obviamente, te sirven para muchas cosas. Una, demostrar credibilidad. Otra, conseguir audiencias más calificadas, porque la persona que ya se detiene, ya se para el scroll para ver tu video y escucharte a ti, pues es una persona, es una audiencia o forma parte de esta audiencia que está más interesada, ¿no? Y que luego te servirá esta audiencia para segmentar y hacer publicidad, ¿no? Y dentro de este tipo, hablando de publicidad, tenemos dos tipos, ¿no? De tráfico que podemos conseguir hacia nuestro sitio web, que sería la publicidad, tema de publicidad, audiencia pagada y la audiencia orgánica, o que viene naturalmente por todo el contenido y las otras estrategias como sea que puede ser aplicada. Bueno, en fin. Que este, y por otro lado, aprovecho, ya saben ustedes, que si quieres conocer la parte orgánica, cómo aplicar la metodología que nosotros aplicamos, que nos ha ido súper bien, para ir creciendo y generando confianza y llegar cada día más a nuevas personas, de manera orgánica. Ya saben que en LinkedIn la publicidad es más costosa que Facebook. Si no tienes ese músculo financiero, te vendrá muy bien utilizar un sistema probado para crecer de manera orgánica. En LinkedIn, que es muy bueno, que lo recomiendo. Esto a través del curso Express Atrae Prospect en LinkedIn. Ya está la lista de espera. Echale un vistazo. Catiaman.com slash curso espera. Lo van a poder revisar. Y pues nada, van a poder acceder a un bono, un regalo de 50 dólares, aprovechando que estamos en navidades, para comprar el curso cuando salga a la venta. ¿No? Esto por un lado. Y por otro, bueno, de contarles que a futuro estamos preparándonos para ir creando otros cursos, como por ejemplo, un curso especializado en LinkedIn Ads, ¿no? Así que, bueno, ese es el gran reto que tenemos. Estamos, como les decía, parte de lo que ayer hablamos sobre más técnicas de persuasión, el tema de la exclusividad o el tema de ser los primeros. Por eso les invito a toda mi querida audiencia que nos está escuchando que se lance a inscribirse en estas listas para estar pendientes del lanzamiento de la academia, que va a estar sensacional. Bueno, en todo caso, también quería, antes de rematar este viernes, pedirles mil disculpas porque me he atrasado los episodios del podcast. Los grabé tarde, los tres primeros. Y pues ha sido una locura, pero ya estamos igualándonos el día de hoy. Así que estamos, ya saben, los podcast de lunes a viernes son cinco a la semana. Y pues con diferentes segmentos, ya saben, marketing, ventas, negocios y el videoblog los días viernes. Así que, si te gusta este contenido, si te parece fresco, si te parece que igual este contenido del videoblog, me encantará mucho que me digan, ¿no? Si les gusta, qué les parece, contacten conmigo. Hay un formulario de contactar, kateman.com slash podcast. Vas a encontrar ahí abajo el formulario de contactar o por LinkedIn, como por donde ustedes quieran. Me encantará saber de ustedes, saber su feedback, es muy importante. Y si les gustó, compartir, ya saben, compartan, por favor, este contenido porque esto nos ayuda a llegar a más personas. Y ya saben, ese profesional, ese amigo que le puede servir. Todo lo que estamos dando día a día un contenido de valor con gran cariño, pues háganlo, por favor, y dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Sin más, me despido. Espero de todo corazón que tengan una, porque cae justo fin de semana, una feliz Navidad, una noche buena, maravillosa, con sus seres queridos, con sus amigos, compañeros, con quienes sea. Y en el peor de los casos, si hay alguien que está solo, pues que lo viva intensamente porque estás vivo, ¿no? Hay tantas cosas por las cuales dar gracias. Así que con eso me despido, deseándoles desde aquí, desde el podcast, que lo hacemos con mucho cariño, un fuerte, un fuerte abrazo, unas ganas enormes de cruzarme al otro lado donde me estés escuchando y abrazarte, decirte que des gracias por todo lo que hayas tenido, que seguramente será mucho, y que te prepares para recibir las buenas vibras de un buen año que ya mismo se viene. Así que nos vemos. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.